Les voy a platicar algo. Cuando un santo muere martirizado, no se necesita milagro para declararlo beato. Que es el último grado antes de ser santo. No se necesita milagro. Por ejemplo, San David y San Margarito no ocuparon ningún milagro para que fueran declarados beatos. Para que fueran declarados santos, sí. Pero para ser beatos, no. Todos los demás santos necesitan un milagro para ser declarados beatos. Un milagro comprobado y no entendido de acuerdo a la ciencia. Como es una leucemia curado, algunos tipos de cánceres que los médicos saben que son terminales. Como por ejemplo, ¿cuáles son los cánceres terminales? Vamos a ver si hay un médico por ahí. Un cáncer terminal. El de estómago, el del páncreas, el del colon. El hígado sí se puede curar. ¿Cuál otro cáncer es terminal? El de sangre, el de leucemia, el de hueso. Esos cinco cánceres son terminales. Todos los demás, si se detectan a tiempo, tienen solución. Pero esos cinco no. Entonces, la iglesia, cuando hay una curación de este tipo de cánceres, por ejemplo, la iglesia, cuando pide un milagro para declarar a un santo, santo, pues pide los estudios. A ver, tráeme tus estudios. Tú dices que te curó esta persona. ¿Cómo fue? A ver, preséntame a los médicos. Y los médicos simplemente dicen, ¿sabe qué? Yo no entiendo por qué esta persona está viva. No debería de estar viva. Hace tres meses este era el análisis clínico que tenía. Cuando una persona es mártir, la iglesia no pide el milagro. ¿Por qué? Porque la comprobación del martirio es suficiente para declarar mártir, beato a alguien. San David y San Margarito no necesitaron milagro para ser beatos. Porque se comprobó y se demostró el martirio. ¿Y por qué, padre? ¿Por qué con los mártires la iglesia es más flexible? Por lo siguiente. Porque el mártir es el que muere muy parecido a Cristo. Muy parecido. Dice Cristo, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por ejemplo, hay muchos mártires. El padre Maximiliano Colbe, que celebramos el 14 de agosto, un sacerdote que estuvo en el centro de concentración de Atzguis con los alemanes. Y que él estaba ahí, iban a matar a otra persona casada. Y él se ofreció y dijo, yo no tengo nada que perder, mátenme a mí. Yo muero por él y ofrezco mi vida por la salvación de las almas. Y lo mataron. A San Maximiliano María Colbe. Y así como él, muchos más. Hombres y mujeres valerosos que no tuvieron miedo de morir por Cristo. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a morir por Cristo. Miren, si a ustedes o a mí nos llegaran a matar por la causa de Cristo. Fíjense nomás lo que les voy a decir de bueno. Esto es algo maravilloso que a mí me da mucha emoción. Si a ustedes y a mí nos llegaran a matar por la causa de Cristo. Ese día entras al cielo. Porque el bautismo de sangre borra todas tus cochinadas y tus pecados que traigas. Ya no va a haber juicio para ti. Es el único atajo para llegar al cielo directo. No hay otro atajo. Ay, el Padre, se murió el Padre tan bueno que era. Yo creo que Dios ya lo recibió en el cielo. Ese no es ningún atajo. Ni la monjita, ni el padrecito, ni la que ayuda, ni el que ayuda, ni el que da, ni el que donó, ni el que regaló. Ni el que compró, ni el que... No. El único atajo que tienes para llegar al cielo directo es morir por la causa de Cristo. ¿Se sabían eso ustedes o no? Si no la sabían, ya la saben. Así que cuando, si por ejemplo a mí me dicen, ay Padre, es que usted anda en lugares bien peligrosos, no le vayan a hacer algo. Si me llegan a matar, yo ya le hice. Si claro, y no le tengo miedo a eso, de verdad no le tengo miedo, en lo más mínimo. Pero si te matan por eso. No que te maten por borracho, por chismosa, por flojo, por... Porque andas haciendo cosas que no. Eso no. Eso no te va a dar ninguna razón. O sea, la causa debe de ser la causa de Cristo. Solo por esa razón te puedes ir al cielo directo. Porque el bautismo de sangre es lo que limpia todos los demás pecados para que una persona llegue al cielo. Por eso los mártires son, despuésito de los apóstoles, los más importantes en el cielo. Los mártires. Todos esos que están ahí en la entrada del santuario son mártires. Y todos los que están allá con la Virgen también. Todos esos se fueron el día que murieron al cielo. Hay unos testimonios de los mexicanos que murieron, miren, y me puse a leer la vida de ellos. San Cristóbal Magallanes, Agustín Caloca, Justín Orona, Atilano Cruz y todos ellos santos mártires como San David y San Margarito. Que tuvieron la oportunidad de librarse de la muerte. Pero, sin embargo, ellos dijeron, uno de ellos, por ejemplo, San Cristóbal Magallanes, dijo, yo me voy a quedar en mi parroquia porque ahorita el cielo está barato. Y cuando lo iban a matar a él, le iban a poner un antifaz en los ojos para fusilarlo. Porque lo fusilaron junto con el padre Agustín Caloca, en un pabellón en Colotlán, Jalisco. Y cuando les iban a poner el paño para taparles los ojos, para fusilarlos, por odio a Cristo, esa era la única razón. Un padre al otro le dijo, bendíceme padre, antes de morirme. Uno lo bendijo al otro y el otro también. Y los dos tomaron el rosario y gritaron, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. No aceptaron la, no sé cómo se llama esto. Ellos murieron ahí. Y en ese momento fueron al cielo inmediatamente. Igual San Margarito y igual San David. No batallan, cuando eres mártir no batallan. Así que ustedes no le tengan miedo si los matan por la causa de Cristo. Yo no le tengo miedo. Si a mí me llegan a matar por eso, no importa. Yo prefiero la vida eterna que vivir unos días más aquí. En este valle de lágrimas. Como lo dice, ¿qué dice? La salve, ¿se acuerdan? Que dice, en este valle de lágrimas. Una vez una señora me dijo, ay padre ya no puedo yo con esta vida. Le dije, pues ya, dígale a Dios que se la lleve. No, 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 no. Pues entonces, ¿qué se queja pues, hombre? Pues ya, sígale así, pues ni modo. Bueno. Ya me había enfadado, pues, perdónenme por eso. Entonces, pues ya dije, pues ya, pues dígale a Dios que ya quiere irse al cielo. Bueno, quién sabe. A donde sea. Bueno, entonces, fíjense lo que dice el número 946. Dice, esto, aquí viene, esto es muy importante porque luego hay personas que, fíjense que mis programas en María Visión han alcanzado mucha controversia en muchas personas. Para bien y para mal. Hay unos que dicen que soy un mentiroso, que eso dónde está, que de dónde lo sacó. Aquí está, aquí está, papacito, nomás póngase a estudiar. Este es el catecismo de la Iglesia Católica. Esto no es un librito que escribió el Padre Arturo. Este es el catecismo oficial de la Iglesia. Número 946. Dice, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia, sino la Asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es, precisamente, la Iglesia. La Iglesia es eso. La Iglesia es la comunión de los santos. Entre ellos y nosotros. Por eso, cuando ustedes, los hermanos separados, les dicen, ¿y por qué ustedes quieren tanto a un santo, a un mono? Díganle, no, no es un mono, no quiero al mono. Quiero al que está en el cielo, que esta imagen me recuerda su presencia y su existencia. Los santos son modelos, modelos de vida para nosotros, para nuestra existencia y para que le echemos ganas. Y cuando tú leas una vida de santo, digas, híjole, yo quisiera ser así. Cuando yo era niño, mi mamá me compraba historietas, bueno, mi abuela, de vidas ejemplares de los santos. Y hasta el día de hoy me gusta mucho ver películas de santos. Que me iluminan. Yo le digo a la gente, póngale a sus hijos las vidas de los santos. Póngaselas. Y vean, yo siempre he dicho que si en el cine pusieran la vida de los santos, se harían ricos. Porque las vidas de los santos no son historietas, son vidas reales. Que sucedieron. Y algo que les voy a decir con mucha tristeza. A todos los santos, les fue de la tiznada. A todos.